Y en Huancabelica, ¿se acuerdan del tema, no? ¿Se acuerdan del caso? Wilder Alarcón Ramos, 45, trabajaba en una mina, estaba manejando una máquina, de pronto empezó lamentablemente un hecho que le llevó a quedarse atrapado al interior de una mina, un derrumbe. Bueno, pasó un día, no pudieron rescatar, pasó dos días, no pudieron rescatarle, y después recién el día de ayer, ¿verdad, Tepoicón? En la madrugada, casi tres días después, lograron rescatar. El subprefecto de San Pedro de Corís, Josué Guerra, señaló que Alarcón Ramos se encuentra físicamente bien, podríamos decir, pero que el lado emocional no está bien. Escuchen al subprefecto. A las 5 y 45 de la mañana aproximadamente, rescataron al señor Wilmer Ramos del interior de la mina que estuvo atrapado. Desde el día 17, comenzaron a las 6 de la tarde, hasta hoy día, que son las 5 de la mañana, 5, 5 y 45 de la mañana, que lograron rescatar con vida al señor Wilder. El señor Wilder se encuentra con males emocionalmente, ¿no? De hecho, la impresión que ha llevado al estar cerrado tantas horas, casi cuatro días, en el interior de la mina. Sí, pues debe ser un golpe emocional realmente fuerte. Más de tres días, menos de cuatro, o sea, entre tres y cuatro días. Tres días en tegrito y sus horas. Y estar literalmente enterrado en un socavón, sabiendo que te pueden rescatar, pero sabiendo que te puedes morir. Emocionalmente no puede estar bien este hombre. Carmen Medrano, la hermana de Wilder, pidió que, por favor, urgentemente, a través de las Fuerzas Armadas, un traslado aéreo a su hermano. Adelante. Le agradezco bastante. Mi hermano ahorita ya se fue. Le ya sacaron. Está ahorita mi hermano ya, bueno, hay que ser cierto, lo que está deshidratado, está ahí va en día con la ambulancia. Nosotros quisieramos de Huancayo, así, para Lima, llevarle con un cópter, porque es cierto, con los días que ha pasado, no puede moverse mucho. Prácticamente en esta carretera central está grave, pero así lo están llevando por la ambulancia, porque el tiempo que está acá, sí se puede llevar también. Entonces, yo quisiera a Juerzas Armadas que nos apoyen con el helicóptero. Yo creo que eso es bastante alegría para nosotros.